Hoy vamos a hablar de... bueno, yo te preguntaba antes el título del Salmo que nos toca, porque estamos llevando una secuencia de Salmos, y la verdad es que me llamó la atención, ¿verdad? Porque me has dicho tú, sándwich. Sí, la verdad que este Salmo es un Salmo... el Salmo 28 es un Salmo muy cortito, solo tiene nueve versículos, ¿verdad? Pero es un Salmo muy delimitado. Si vemos la primera parte, es una parte del sándwich. La última parte, a partir del versículo 6, sería la segunda rebanada. Y en medio está la carne. ¿Por qué? O la carne, o lo que va dentro del sándwich, ¿no? Hay gente, bueno, que se pone mermelada, hay otra gente que se pone embutido, hay otra gente que se pone crema de cacahuetes, bueno, cada uno se pone lo que le gusta, ¿verdad? Pero a veces lo que nos parece más importante es lo que forma parte del sándwich, o sea, lo que es la parte central del sándwich, y nos centramos tanto en ella que olvidamos que hay más cosas en el sándwich, hay más rebanadas, ¿no? Y la verdad es que solo el salmista menciona dos versículos, el 4 y el 5, donde habla de sus enemigos. Como siempre el salmista, por eso entendemos que es el rey David, ¿verdad? Salmista, y a veces nos centramos tanto en el problema que olvidamos que hay más cosas. Y el salmista lo hace, ¿no? En un principio comienza con una rebanada, y es un poco recordándole a Dios y quejándose un poco a Dios de, eh, cuidado, ¿no? Pero luego reacciona con la otra rebanada y se fija en lo que de verdad funciona. Y hoy en día a la gente le cuesta mucho, le cuesta mucho centrarse en la solución y preferimos normalmente centrarnos más en el problema. Aquí el problema era el centro del sándwich, eran sus enemigos, no los dejes, dales conforme a sus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya digo, a partir del verso 6, él reacciona, y Dios le dice, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por pastorear a Israel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que Dios va a hacer, todo lo que está en el corazón de Dios. Y a veces gastamos tanto tiempo en el problema que incluso nos cambia nuestro modo de vida. ¿Por qué? Porque cuando somos una persona que nos fijamos mucho en el problema, una de las cosas que nos ocurre es que nos volvemos lastimeros. Sí. Es decir, lo que queremos es que todo el mundo nos pase la mano por la espalda y nos diga, pobrecito, cuánto sufre. Este, por lo que sufre, se ha ganado el cielo, que eso es muy español, ¿verdad? Aquí en España siempre, ahora ya menos, porque lógicamente se está volviendo un poco más laico la sociedad española, ¿verdad? Pero antiguamente, hace varios años, contra más sufrías, como que parece que estabas más cerca de Dios. Más bueno eras. Sí, más bueno eras. Por eso la gente vestía de luto, ¿no? O sea, ha muerto mi esposo y tengo que ir de luto. Tengo que demostrar a los demás que estoy muy sentida. ¿Por qué? Porque eso es lo que todo el mundo espera. No. Y a veces, pues, el marido era un borracho, un sinvergüenza, un mujeriego. Y la esposa, la verdad, que dice, gracias, señor, que te lo has llevado, porque me estaba haciendo la vida imposible. Pero, claro, eso no lo puedes decir. No estaba socialmente... Bien visto. Bien visto, ¿no? Entonces, es lo que ocurre a veces cuando eso. Otras veces, cuando nos centramos tanto en el problema, nos volvemos muy críticos con nosotros mismos. Yo tengo la culpa de todo, todo va mal. Por mi culpa yo no sé hacer las cosas, yo no sirvo para nada. Y nos autocriticamos, ¿no? Hay otras veces que ocurre lo contrario, ¿no? Las cosas van mal, nos fijamos mucho en el problema y le echamos la culpa a todo el mundo. ¿Verdad? La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene este, la otra. Entonces, ahora tenemos un problema muy serio, que es el precio de los alimentos, ¿verdad? Y buscamos culpables. Buscamos culpables y no nos damos cuenta de que a donde hay que ir es, bueno, cómo solucionamos el problema del precio de los alimentos. Buscar culpables no tiene mucho sentido, porque no van a arreglarlo. Quiero decir, las grandes distribuidoras lo que quieren es ganar dinero y contra más dinero ganen, mejor para ellos. Por lo tanto, ellos no lo van a resolver. ¿Cómo podemos resolverlo? Entonces, bueno, pues ahí nosotros por nuestra parte tendremos que hacer algo y las instituciones por la suya tendrán que hacer algo, ¿no? Y siempre va a ser así cuando nos fijamos demasiado en el problema. Bueno, volviendo otra vez al inicio, cuando tú mencionabas lo del sándwich, yo pensaba que el sándwich tiene que estar completo. Hicimos el símil de esto con el capítulo 28 del Salmo y estamos hablando un poco de la primera parte, ¿verdad? De la primera rebanada. Y es necesario, ¿verdad? Es necesario que exista cada elemento para que sea completo lo que menciona David en este caso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? La primera rebanada es la reacción normal. O sea, temor, inseguridad, no me dejes, que no me vaya yo como los que van al sepulcro sin esperanza, etcétera, etcétera. Es decir, los tres primeros versículos del Salmo, David le recuerda a Dios, ¿no? Y eso un poco es un síntoma de miedo, de inseguridad. Y es algo que va a haber, o sea, hay gente que piensa, es que soy cristiano y no puedo demostrar que, no puedo dejar entrever a la gente que soy débil o que tengo dudas. Entonces, hay una chica en mi iglesia que me preguntó una vez, Willy, ¿tú a veces has, tienes dudas? Digo, yo he dudado hasta de la existencia de Dios. Digo, dudas, claro, un montón. Digo, dice, ¿y eso? Digo, bueno, eso no es malo, simplemente le expreso a Dios lo que hay en mi corazón. Es decir, me están pasando tantas cosas, tantas cosas que dudo de que Dios esté por mí o de que Dios exista, ¿no? Entonces, pero claro, es un cristiano, no lo puedo decir, pero no es verdad. Si hay alguien que nos demuestra salmo tras salmo, es el rey David, de decirle a Dios lo que hay. No se esconde. Suene bien o suene mal. Y yo creo que como creyentes tenemos otra cosa, es que lo vayamos repitiendo a todos los sitios, a toda la gente. Tenemos que tener cuidado. O sea, yo las cosas que las digo, se las digo a Dios. No voy diciendo por ahí ciertas cosas, ¿por qué? Porque puede haber otras personas que no lo entiendan, puede haber otras personas a las que les haga daño, a los que no les venga bien este tipo de comentarios, pero esto es una cosa entre Dios y yo. Por lo tanto, yo se lo digo a Dios y no le digo... Y cuando a veces la gente me pregunta, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo llevas? ¿Qué tal la semana? Digo, pues, con muchos problemas, con luchas, con dificultades, un poco desanimado. O sea, lo que hay. Esto de lo que hemos dicho muchas veces, bendecido, en victoria. O sea, tío, que no se lo traja a nadie. Tienes una cara que no... Una fachada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no hay quien se lo crea. Y bueno, yo pienso que por naturaleza humana nosotros tratamos de esconder realmente tantas cosas y siempre mostramos a veces una fachada, que es lo que estamos mencionando. El hombre por naturaleza no va mostrando la realidad. O sea, trata de fingir y lo que mencionamos, de cómo estás, bendecido, gloria al Señor, pues muy bien, tal, aunque le estén pasando muy mal, ¿verdad? Claro, pero mientras tú digas que todo va bien cuando las cosas van mal, pues en cierta manera estás impidiendo al Espíritu Santo que te eche una mano. Entonces, yo creo, fíjate, yo creo que los hombres somos más dados que las mujeres a esconder las cosas. Tal vez la forma en que se nos ha criado de los hombres no lloran, los hombres no demuestran debilidad, para ser un hombre hay que ser un tío duro. ¿Seguro? Sí, no, no. Y yo siempre alucino, ¿no? Entonces ahí yo veo programas documentales, ¿verdad? De estos de aventureros en la selva y en todos los sitios, ¿no? Y se menciona muchas veces porque, claro, después de 21 días aquí pasando, entonces ahora sí que soy un hombre. ¿Qué quieres que te diga? No, no voy a poner en duda si eres un hombre o un hombre, o no eres un hombre, pero un hombre que se levanta cada día, que va a trabajar cada día, o que sale a buscar cada día trabajo para mantener, para sus hijos, para darlos de comer, que vuelve, que juega con ellos, que trabaja con ellos, para mí es un hombre. Pues sí. Y no es aventurero, no está en la selva, no está en ningún sitio. ¿Por qué? Porque simplemente para mí ser hombre tiene que ver con alcanzar el propósito para el cual fui diseñado. Eso es ser hombre. Sí. Entonces que a ti te gusta la aventura y salir por ahí, pues genial, fantástico, y tal vez te desarrollas y te realizas ahí bien, pero no es el concepto, pero es el concepto que tiene la sociedad. Sí. O sea, un tío duro, un tío, esto, cuidado, ¿eh? Hay un macho, y contra peor hables, pues más macho eres, contra más levantes la voz a la hora de hablar, pues más macho eres, ¿no? Porque te impones, y bueno, si ya vamos a otros países como Estados Unidos, pues si no hace falta tiro de armas y demuestro lo hombre que soy. Y al final nos damos cuenta de que no es la realidad. Las mujeres, la verdad, es que son más extrovertidas para esto, y los hombres somos más introvertidos. Somos más tipo cebolla. Sí, vamos creando capas y capas y capas para que nadie sepa lo que hay dentro de nosotros, simplemente porque en realidad somos vulnerables. Y nos duela o no nos duela, todos los hombres tenemos una parte femenina, y todas las mujeres tienen una parte masculina. Entonces, que nadie se crea que estoy hablando de identidad, de género, ni de binario, ni de nada, ¿verdad? Es decir, es una cosa... Lo que pasa es que eso es... Ahora, ¿qué ha pasado? Que como que a ciertas cosas se las hemos dejado a ciertos colectivos. Entonces, todo el mundo entiende que el colectivo gay, pues es un colectivo sensible, con ternura, con delicadeza, ¿verdad? Y todo el mundo lo ha dado por bueno, pero son hombres. Entonces, y también tenemos mujeres que toman las riendas, llevan el control de todo, etcétera, etcétera. Entonces, al final nos damos un poco cuenta de que todos aspiramos a lo mismo, pero lo que nos ha pasado realmente es que no nos hemos dado cuenta de que tenemos ciertas partes que simplemente tenemos que desarrollarlas, y los hombres pueden ser tiernos, pueden ser dulces, pueden ser sensibles, sin dejar de ser hombres. Y las mujeres pueden tomar su lugar, pueden tomar su posición sin dejar de ser mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día se está trabajando muchísimo para definir a las personas por sus genitales, por su sexo. Se está trabajando a lo bestia. Y es verdad, nadie va a negar, o sea, el machismo en España es una bestialidad. Va decayendo un poco, pero sigue siendo una bestialidad, y de hecho lo vemos generacionalmente. Muchos de los adolescentes siguen siendo machistas a saco, o sea, a lo bestia, ¿no? Entonces, muchas mujeres, adolescentes, tienen todavía como parte de su creencia, se levantan, recogen los platos, friegan los platos, hacen las camas, pero es algo que se está, sin darnos cuenta, se está transmitiendo y que tenemos que ir cambiando, porque no debe ser así. Sí, ¿por qué? Simplemente porque todos podemos hacer todos, pero todos podemos ser todos. La sociedad lo que quiere es que haya clichés. ¿Por qué? Porque cuando hay clichés, clasificamos. Nos molesta mucho la gente a la que no podemos clasificar. Por eso Jesús era tan molesto. Porque no le podían clasificar. Claro, era rabino, o sea, conocía la ley, conocía la Torá, conocía las costumbres, conocía el Talmud, lo estudiaba, etcétera, 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 pero no podían decir que era un fariseo ni un religioso. Por otro lado, no guardaba las normativas estrictas, ¿no? Se tenía que reunir con una prostituta y hablaba con ella, la mujer samaritana, María Matalena, tenía que reunirse con un publicano y el saqueo se reunía. Tenía que reunirse con alguien, con miembro del Sanedrín, se reunía. O sea, levantaba muchas críticas porque no había forma de clasificarle. Y yo creo que una de las cosas a las que a mí me gustaría aspirar es que a mí no me puedan clasificar. Exacto. Y podemos ver el ejemplo de Jesús como también podemos ver el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, que eran molestos, tampoco no se les podía clasificar. Los discípulos también, ¿verdad? Podemos ver la vida de cada uno de ellos que tampoco se les podía clasificar. O sea, al final eran molestos para el mismo pueblo, para el gobierno, las autoridades de ese tiempo. Sí, por eso te digo. Entonces, ahora trabajamos mucho con eso. O sea, todo el tema de la identidad de género y todo esto, lo que al final está conllevando de momento es una clasificación. Es decir, entonces, y se dan por hechas muchísimas cosas que a mí me alucinan. Hay niños y adolescentes que todavía no saben qué videojuego elegir y, sin embargo, les quieren llevar a elegir qué identidad de género van a tener. Cuando no son, simplemente no son capaces, no tienen esa capacidad, pero, o niños mucho antes, con mucho más pequeños, a los niños que los cuidamos y los mimamos como si fueran porcelana china, y sin embargo se les quiere llevar a que se planteen una serie de cosas que no son capaces. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a ayudar mucho. Se trata, ¿por qué se trabaja tanto contra la familia? Porque, lógicamente, para los políticos es súper interesante individualizar. Y esto es lo que ocurre, es decir, los leones, la forma en que tienen de atacar a los ñus, a las cebras, a todos aquellos animales que van en manada, es aislar. Separarlos de la manada. Sí, sí. Cuando tú consigues individualizar, este es el más débil, este es el enfermo, este es el viejo, este cae. Entonces, se trata de eso, de individualizar. Por eso hay que ir contra la familia. ¿Por qué? Porque la familia, aunque sea un poco, aunque sea disfuncional, aunque no vaya bien, aunque las cosas no fluyan de la forma en que debieran fluir, sigue siendo un centro de protección para los niños, para los adolescentes. Eso hay que destruirlo. Y eso es un poco en lo que se está trabajando a nivel mundial. Es la nueva ingeniería social. Es decir, hay que tratar de individualizar porque a los individuos los puedo manejar. Las familias no, porque el niño puede estar influenciado por el padre o la madre, o el adolescente. Entonces, esto no me interesa, esto hay que quitarlo. Por eso, al final, pues se aprueban leyes como la ley de familia, donde caben todas las familias. Y no tardaremos mucho en ver a alguien que se quiera casar con su burro y haya que darlo por bueno. No. Tremendo. Y podemos ver que realmente la familia es un obstáculo para la Agenda 2030 que se está mencionando, ¿verdad? Y esa piedra molesta realmente, porque si divides la familia, realmente logran su objetivo. Y eso es lo que están trabajando cuando vemos todas estas leyes y todo, cómo van modificando leyes en tema educativo para ir separando familias. Sí, ya te digo, es un diseño muy profesional que no viene solamente de España. Es un diseño que está a nivel mundial porque, ya digo, interesa mucho. Primero, que la gente no tenga conciencia de quién es. Entonces, con todas las leyes que le estoy dando, puede ser él, ella, ella, puede ser binario, puede ser esto, puede ser el otro. Y otra cosa también en la que se está trabajando mucho es en destruir lo que se ha edificado antes. Entonces, por eso son nosotros, yo soy un viejuno y otros apelativos que no voy a repetir aquí porque estamos en los medios de comunicación que son poco agradables, ¿verdad? Porque se trata de que todo lo hemos hecho mal. O sea, todo lo hemos hecho mal y, por lo tanto, hay que quitarlo del medio. Por eso, en realidad, mucha gente no se ha rasgado las vestiduras con la masacre que ha habido en la tercera edad por el COVID. Entonces, en realidad, para mucha gente ha sido un alivio. Es terrible, sí. Es decir, ha sido un poco una eutanasia selectiva donde la gente tampoco se ha preocupado mucho. Nos estamos dando cuenta también de que, aparte de eso, una de las mejores formas de controlar a la gente es el ocio. Por eso, las comunidades que han triunfado son aquellas donde se ha dado mayor amplitud al desarrollo del ocio. Bares, ocio nocturno, hoteles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, si la gente no piensa y si la gente está entretenida, es mucho más manejable. Entonces, yo lo veo. Para mí, una de las drogas mejor diseñadas que hay en el mundo es el fútbol profesional. No el fútbol, ¿eh? El fútbol como deporte a mí me parece maravilloso, con unos valores impresionantes. El fútbol profesional. Es decir, la gente no se va a mover por su trabajo. No va a protestar. Pero va a protestar si su equipo va mal. De fútbol va mal. No le va a importar ahorrar para llevar igual a su familia de vacaciones. Pero sí va a ahorrar para sacarse el abono de su equipo de fútbol. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene un diseño impresionante. ¿Por qué? Porque durante, claro, el prepartido, el pospartido, más el partido, pues son varias horas que tienes a la gente entretenida. Eso es toda la carne del sándwich, ¿eh? Sí, y es increíble cómo mueve masas, ¿verdad? Lo del fútbol. Porque te comento que en América, por ejemplo, yo sabía de gente que se endeudaba con tal de ir y llegar a un partido importante. Pero se endeudaban con tal de viajar de América hasta Europa. O sea, ¿hasta qué punto mueven las masas? No, no, y nuestros valores cambian. Es decir, de repente, en mi trabajo hay problemas laborales y... Cuidado, no me muevo. Pero ya digo, mi equipo de fútbol le está pasando dificultades o algo, o la presidencia no va bien o algo, y ahí estoy yo. Y si hay que pelearse con la policía, me voy a pelear. Nunca voy a asistir a un grupo antidesahucio para defender a un viejito que le quieren quitar la casa. No, no, eso ya es un problema de él. Pero, eh, si hay que pelearse con la policía, uno se pelea. Si uno tiene que pintarse los colores, ponerse la camiseta, etcétera, 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 uno lo hace. Pero cuando salgo de trabajar, me quito el mono de trabajo para que nadie sepa dónde trabajo. Porque no es un trabajo muy glamuroso. Por lo tanto, al final te das cuenta de que se están diseñando un montón de cosas para manejarnos. Y ya digo, eso es la carne del sándwich, el centro del sándwich, pero gracias a Dios hay dos rebanadas. Sí, así es. Y me gustaría leer alguno de los versículos para que vayamos viendo de nuevo y retomando ese sándwich completo. Dice, es desde el luno, a ti clamaré, oh Jehová roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mi voz, manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos. Pero la maldad está en su corazón. Ahí llegamos hasta el versículo 3, ¿verdad? Y dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no entendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de mi pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Sí, por eso te digo, ves, del 1 al 3, un poco es la gestión del salmista David, en este caso, es una gestión de un poco de inseguridad, ¿no? Sí. Escucha mi voz, no me dejes, no me desatiendas. Sí. Y siempre esto, o sea, no hay que decir porque esto es algo que nos pasa a todos. Es decir, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, siempre nos queda esa pequeña duda de decir, bueno, ¿estará Dios conmigo? ¿Dios va a hacer algo? ¿Dios va a estar a mi favor? O no. Siempre tenemos eso. Y de hecho, el ser humano en general somos bastante, bastante negativos. Es decir, si yo voy, voy a una entrevista de trabajo, tengo 50% de posibilidades de que me digan que sí y 50% de que me digan que no, pero normalmente voy pensando que no me lo van a dar. Si voy a hacer, van a sortear una serie de viviendas y tal, a mí no me va a tocar. O a veces al contrario, puede pasar algo malo, pues seguro que me pasa a mí. Aunque no haya ninguna ley física ni ninguna ley científica ni nada que nos diga que eso puede ocurrir. Pero sin embargo, somos así. Entonces, ese primer sándwich nos habla del alma humana. Nos habla del aspecto humano del salmista donde simplemente se desnuda y dice, es que esto es lo que hay en mi corazón. Debilidades, limitaciones, porque son limitados. Y es lo que menciona David, ¿verdad? Claro, entonces, eso es lo que, y no nos tenemos que sentir mal, ni nos sentimos, ni tenemos que sentirnos menos cristianos por decirle a Dios. Es que, como dijo el padre del joven, aquel lunático, ¿verdad? Creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿No? Esta es la realidad. O sea, el padre no de, sí, creo, Jesús, sí, creo. no, si tus discípulos han estado ahí y no han podido hacer nada y mi hijo lleva tantos años en que los demonios lo maltratan y lo quieren matar. Estoy frustrado, estoy decepcionado. si tenía algo de fe, prácticamente la he perdido y el padre fue, pero fue muy honesto, creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces, esto es a veces lo que, lo que Dios espera escuchar, porque a veces los cristianos vivimos en la superfe, en las nubes, en las nubes. ¿Verdad? Porque el Señor va a hacer y no sé qué, y no sé cuánto, y a veces me recuerdan a cuando yo, cuando yo tenía los conflictos laborales y nos tocaba hacer huelgas, siempre teníamos dos o tres que decían, no, no, huelga indefinida, huelga salvaje, no respetar los servicios mínimos, no, no sé qué, no sé cuánto, y eran dos o tres que nunca hacían huelga. ¿Verdad? Pero ellos arengaban a la masa a que hiciera lo que sea. Entonces, claro, yo era más frío y decían, no, perdón, a ver, vamos a hacer los servicios mínimos y hay que respetarlos, porque si no, gente va a ir a la calle por saltarse los servicios mínimos y cuando estén en la calle a ver quién es el que los defiende. Entonces, tenemos, tenemos, tenemos que tener cuidado con eso. Sí, sí, yo creo, yo creo, venga pastor, adelante, vamos allá, venga esto, seguro, Dios está con nosotros y nos sabemos un montón de versículos y un montón de frases y un montón de porciones de la palabra, pero no, pero realmente en nuestro corazón no hay fe, no hay fe. Cuando no hay fe, realmente eso sería, ya pasaría al otro, al otro lado de la línea que sería presunción, digo yo, ¿verdad? porque yo he escuchado, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es lo que dices tú, versículos y para Dios no hay nada imposible, cogen versículos que están en la Biblia y que es real, pero después vemos resultados y cuando vemos resultados que no son, qué decepción, o sea, ahí vemos después gente frustrada. Claro, es que hay dos palabras que empiezan por la misma letra, pero que se parecen, pero no son iguales, que son fe y fantasía. Entonces hay muchos cristianos fantasiosos. Fe es algo que Dios respalde y que Dios va a hacer. Fantasía es algo que yo sueño. Entonces lo que yo sueño se puede cumplir o no se puede cumplir. Nunca sabemos. Lo que proviene de fe es de Dios y se va a cumplir sí o sí. Y esa es la gran diferencia, pero hoy en día hay muchos muchos cristianos fantasiosos. Es decir, venga, vamos aquí, salimos y esto y lo otro y pa, y pa, y no sé qué y no sé cuánto. Pastor, ya hay que orar, ya hay que hacer ayuno, ya hay que hacer... Ellos nunca oran, nunca vienen a los cultos de oración, nunca vienen a las vigilias, nunca se les ha oído hacer ayuno, pero hay que hacerlo porque eso es lo que va a cambiar y muchos también, eso se anima mucho con la gente que nos visita, especialmente ahora de América Latina. ¿Verdad? Que viene gente, ¿verdad? Y alimenta nuestra fantasía, debiera alimentar nuestra fe porque eso es lo que traen, es lo que traen, gente renombrada y famosa, ¿por qué? Porque es lo que desarrollan en sus iglesias y en sus países, pero en realidad lo que alimenta es nuestra fantasía. no, porque ese fulanito ha dicho esto y lo otro y esto y esto no, pero es que no te lo crees, no te lo crees, simplemente está alimentando tu fantasía de algo que debiera pasar y normalmente en las fantasías nosotros somos los protagonistas, en la fe el protagonista es Dios. Así es, amén. Y en las fantasías normalmente somos los protagonistas, somos nosotros, ¿no? Y entonces Dios va a llevarte a las naciones y Dios te va a usar en milagros, prodigios, señales, maravillas y vas a predicar, se van a convertir cinco mil, seis mil, etcétera, 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 Super cristiano, ¿verdad? Y tú siempre eres el protagonista, ¿no? Entonces, entonces a mí me gustaba mucho Jesús que decía, mira, iros, pero no se lo contéis a nadie. Exacto. No buscaba protagonismo de mi fama. No se lo contéis a nadie. Mira, ir donde el sacerdote porque era obligatorio, simplemente, ¿por qué? Porque habían sido declarados leprosos y tenía que ser el sacerdote mediante, vamos a llamarlo, un protocolo que estaba establecido en Levítico, ¿verdad? El que les daba el visto bueno para ya poderse juntar, estar con todo el mundo, ¿no? Porque si no, tendrían que estar separados de la población o de la ciudadanía, ¿no? Y entonces, pues siete días y todo. Entonces, Jesús les manda al sacerdote para que cumplan el protocolo y puedan estar ya con la gente totalmente limpios. Pero no se lo digáis a nadie, ¿eh? Entonces, cuando Jesús, cuando los demonios vienen y le dicen, Jesús, hijo de David, y Jesús le dijo, callaros, ¿eh? que esto no es, esto no es, no es, o a la mujer le dijo, mujeres, que no ha llegado mi tiempo. Es decir, Jesús siempre, siempre fue discreto. Nunca. ¿Cómo nos enseña Jesús, ¿verdad? Claro, hombre. Con cada detalle, o sea, cada cosa. Era rabí, era maestro. Sí. El maestro era súper importante. Entonces, ya te digo, lo bueno de esto es esto. Entonces, cuando viene de fe, cuando proviene de fe, entonces el protagonista es Dios. Así es. El protagonista es Dios y entonces, no queda, toda la gloria es para él y no queda absolutamente para nada así. Entonces, pero, esto nos cuesta bastante. Nos cuesta bastante decir, yo me aparto y que Dios sea el protagonista, que Dios sea el principal. Nos gusta, de cierta manera, que nos honren, que nos reconozcan, que nos digan que bien lo haces, es cómo te usa Dios, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a decir, mira, señor, en realidad soy una persona con dudas, soy una persona con incertidumbre, soy una persona que tengo claro quién eres tú, pero me cuesta creer que yo puedo estar ahí, ¿no? Y esa es una de las, esa es la etapa superior del sándwich. Luego vamos a ver, como has leído tú, a partir del versículo 6, cómo cambia totalmente, ¿verdad? Sí. Cómo David de repente se da cuenta de lo que es Dios y de lo que puede hacer Dios después de haber mencionado el problema o la situación difícil. Y volvemos a repetir, lo hemos dicho muchísimas veces, la situación de David no era difícil, era muy difícil. O sea, no era una broma, a veces nosotros nos agobiamos, nos ponemos nerviosos por cosas que son, vamos a decir, bastante sencillas, aunque si para ti es complicada, es complicada, pero que no son tan, no son tan difíciles, pero nos agobiamos mucho, pero lo de David era muy difícil y sin embargo pues él al final se da cuenta y del versículo 6 al versículo 9 pues está declarando todo lo que Dios es, que al final es la parte porque si nos damos cuenta mucha gente que es muy exquisita cuando se va a comer un sándwich y no tiene mucho hambre quita la parte de arriba, pero nunca quita la parte de abajo porque si no, no tiene sostén el sándwich. Claro, la base, ¿verdad? Claro, entonces, claro, la parte en que David reconoce toda la grandeza de Dios todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios puede hacer es la base, esa nunca se puede quitar. Eso no se puede quitar y dice bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré la base, ¿verdad? el fundamento al final de todo el sándwich completo. Sí, por eso te digo. Sin esa tapa no tiene sentido, ¿verdad? No, sería un trozo sería un trozo de carne que además no tendría sujeción, ¿no? Pero entonces ya digo la parte de arriba se puede quitar de vez en cuando si no tienes mucho hambre pero la parte de abajo no, hay que dejarla y ya digo cómo David va reconociendo todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho, ¿no? porque para los que nos ven y los que nos escuchan en este momento recuerda siempre cuando estás en dificultades cuando estás en problemas haz memoria de lo que Dios ha hecho por ti porque eso ayuda muchísimo, ¿verdad? a veces a veces pensamos que Dios no pero de repente nos damos cuenta de que Dios ya lo había hecho por eso confié en Dios y Él me ha ayudado es decir, Dios siempre ha estado ahí incluso en ocasiones en que no lo he visto en que creí que estaba solo y Dios estaba ahí así es y entonces eso es muy importante y eso nos ayuda muchísimo a gestionar las situaciones complicadas y difíciles que tenemos porque siempre las vamos a tener y normalmente a un cristiano si todo le va bien malo normalmente una de dos o o o eres tampoco eres tampoco que que ni Satanás se toma atención a ti o no quieres iniciar ningún proceso en tu vida porque si no si iniciamos cualquier proceso de cambio en nuestra vida siempre va a haber dificultades siempre va a haber problemas y si somos buenos cristianos y si de verdad amamos a Dios y buscamos a Dios siempre el enemigo va a querer apartarnos de Dios de una manera o de otra así que siempre vas a tener problemas lógicamente siempre hay periodos de paz gracias a Dios no todos son periodos de guerra pero hay periodos de guerra donde tenemos donde tenemos que pelear y muchas de las batallas las ganamos con ante con anterioridad cuando David sufrió el problema con tuvo el pecado con Bethsabé su gran problema era que tenía que estar era el tiempo de la guerra el tiempo en que los reyes y todos sus generales practicaban para la batalla ¿por qué? porque cuando llegabas a la batalla tenías que tener ciertas tácticas ciertas técnicas y tenías que tener resistencia física y tenías que tener habilidad y agilidad para manejar las armas de guerra y todo lo demás y esto lo hacías en la preparación como creyentes tenemos que tener cuidado porque a veces no nos preparamos y cuando vienen los tiempos de guerra nos pillan nos pillan de marrón y nos cuesta muchísimo y es simplemente porque los tiempos de bonanza no los aprovechamos para prepararnos y para esto y como uno se prepara pues la oración la palabra de Dios el ayuno la comunión hay muchas cosas que nos ayudan a prepararnos para que cuando vengan los tiempos de guerra estemos más tengamos más práctica a la hora de manejarnos y en el momento en que tú ayunas y oras realmente le estás declarando la guerra al enemigo o sea estás poniendo ahí la bandera diciendo mira aquí estoy y uno es molesto para el enemigo porque sabe el enemigo que estamos ganando terreno estamos donde vayamos estamos siendo luz y estamos ganando terreno eso es importante ¿verdad? sí y eso quiero decir eso te va a atraer entonces claro hay gente que me dice que dice ya Willy pues entonces yo lo que voy a hacer es no voy a orar no voy a leer la palabra no voy a venir a la iglesia porque así el enemigo no me va a molestar digo no te equivoques o sea el enemigo te va a molestar solamente porque eres criatura de Dios no hijo de Dios que esto ya es para nacidos de nuevo creyentes criatura de Dios Dios te creó por lo tanto eres enemigo de Satanás directamente porque eres criatura de Dios y él va a hacer todo lo posible para que pases la eternidad lejos de la presencia de Dios lo va a hacer o sea que si dejas de leer si dejas de si dejas de orar de orar etcétera te va a dar igual él va a ir a por ti entonces ¿cuál es la la mejor táctica? la mejor defensa es un buen ataque sí funciona así funciona en los deportes funciona en todo ¿verdad? y en la vida cristiana funciona así también es decir la mejor defensa es un buen ataque siempre mantente mantente hacia adelante y esto es lo que va a hacer que que declares todo esto que declares ¿por qué? sabiendo claramente que eres roca mía que eres fortaleza mía ¿verdad? que que me has ayudado tantas veces eh tantas cosas que Dios ha hecho eh que que eso me anima me anima a seguir adelante y me anima a seguir adelante porque sé que no estoy solo y como dice hay una una canción que que ahora escucha mucha gente ¿verdad? que dice aunque no te pueda ver sé que está sobrando así es me gusta mucho el ejemplo de David porque David no fue a la guerra en el tiempo que tenía ir a la guerra entonces la guerra se metió en su casa y después podemos ver todas las consecuencias que tuvo ¿verdad? es peligroso lo que hemos mencionado yo como cristiano no voy a es que no prefiero quedarme no orar no ayudar no prepararme para la guerra y estoy ahí eh que puedo estar dormido espiritualmente es un peligro porque luego puede venir la guerra a mi casa y ahí se pueden ver consecuencias y cosas no hombre David el pobre todo lo que pasó con Bezabé con Urias etcétera etcétera todo esto eh tuvo unas consecuencias muy dramáticas para David o sea no solo la muerte no solamente la muerte del niño que fue lo más inmediato pero luego el abuso del hermano mayor contra la hermana los hijos de David eh la rebelión de Absalom eh y prácticamente se pudo quitar y luego también eh sus jefes sus generales y todo eh todas esas rencillas y todo eso que había en medio y en cierta manera los sanguinarios que eran y esto provenía todo de un derramamiento de sangre inocente todo tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos porque las decisiones que tomamos tienen consecuencias siempre Dios nos perdona nos perdona los pecados Dios nos perdona eh los errores las malas decisiones que hemos tenido no las perdona pero las consecuencias están ahí así es y las consecuencias son algo que vamos a tener que vivir con ellas hasta que que son periodos lógicamente no es crónico no es para toda la vida pero si es algo que que nos va nos va a afectar durante un tiempo más largo más corto entonces tenemos que tener cuidado con quien me caso eh verdad hoy en día pues se parece como muy fácil verdad no bueno pues nos vamos a vivir juntos eh pero todo eso todo ese tipo de decisiones de repente luego es un maltratador te te no te tiene en cuenta ¿por qué? ¿por qué? porque los hombres funcionamos tenemos un periodo de conquista que es el noviazgo y por desgracia a veces tenemos un periodo de posesión que es el matrimonio es decir en el periodo de conquista hacemos absolutamente lo que hay que hacer para conquistar pero una vez que ya hemos conquistado es decir ya nos hemos casado y ya es posesión nuestra pues entonces creemos que tenemos derechos que no tenemos es decir sigue siendo entonces eh todo esto tenemos que no que nos enseñan las canciones románticas que el noviazgo es un periodo de conquista y el matrimonio también es otro periodo de conquista o sea el periodo de conquista nunca termina ¿por qué? porque nunca poseo nunca es posesión mía entonces es muy importante y esto el creer que poseo algo es lo que conlleva el machismo es decir creo que no perdona no es posesión tuya Dios dijo ayuda idónea para ti así es ayuda idónea para ti no dijo posesión tuya en ningún sitio de la biblia dice es más cuando les llama a los dos y les dice creced multiplicados y gobernar la tierra con justicia se lo dijo a Adán y a Eva a los dos es decir eh y esto y esto es importante que lo tengamos que lo tengamos claro no es un tema de 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 posesión es un tema de conquistar es lo que hemos dicho que suena muy cursi ahora todo eso suena muy cursi muy moña verdad invertir en el banco del amor etcétera pero esto es una realidad porque todo eso que hagas después va a traer buenas consecuencias verdad cuando tú te tienes cinco euros y los puedes meter y los puedes guardar en el banco o no en el banco verdad cuando llegan las sin darte cuenta semanita semanita mes a mes mes a mes de repente tienes un remanente un día vienen las cosas maldadas y vas a tu remanente y ahí tienes sí ahí tienes para sacar cuando tú no cuando tú lo gastas todo y no tienes nada entonces ¿qué ocurre? cuando vas a buscar no hay nada y la situación pasa a ser mucho más difícil de lo que de lo que era antes entonces esto es esto es lo mismo tenemos que invertir ¿para qué tenemos que invertir? para que de la primera rebanada podamos pasar a la segunda sin quedarnos en el centro sin quedarnos en la carne o en la mermelada o en lo que haya en el centro que es donde ahí nos enfangamos donde ahí nos atascamos y pasar a la siguiente rebanada que realmente es la base que realmente es lo importante y decirle a mí señor gracias por todo lo que has hecho por cómo lo has vuelto a repetir lo has vuelto a hacer en mi vida esto esto es esto es es genial ¿no? pero todo esto proviene de que hemos invertido de que hemos invertido cuando las cosas eran mejores cuando las cosas iban mejor hemos invertido entonces ahora tenemos remanente es un poco lo que las famosas a la famosa parábola de las vírgenes ¿verdad? todas se durmieron todas las diez ¿cuál era la diferencia? que unas habían tenido cuidado de tener un remanente de aceite y las otras no cuando fueron a los vendedores de aceite y volvieron ya no había remedio las otras simplemente todas se despertaron pero una ya tenían el remanente así es ¿qué nos ocurre a nosotros? tenemos que nos podemos dormir nos podemos dormir esa es la primera rebanada nos podemos dormir pero que cuando despertemos a la segunda rebanada tengamos algo tengamos ese remanente y tenemos eso algo donde agarrarnos porque nos va a hacer falta y podemos ver realmente haciendo un pequeño resumen de esto de que como lo mencionas tú la primera rebanada es ver y reconocer nuestras limitaciones humanas es que es tan importante y necesario reconocerlo y cuando nos acercamos al Señor nos vamos dando cuenta yo siempre lo visualizo de esta manera cuando me acerco a la luz cada vez me voy dando cuenta cuántos errores tengo y cuántas fallas y cuántas limitaciones porque como hombres y como como personas pues fallamos y cometemos muchos errores si yo estoy lejos de la luz es muy difícil verme yo en tinieblas no me veo los errores que es lo que hemos mencionado antes también estamos tratando de poner rebanadas de cebolla verdad estamos tratando de aparentar pero cerca del Señor vemos nuestras fallas nuestros errores nuestras limitaciones como humanos como personas verdad y es importante la primera rebanada verdad del sándwich claro porque si tú no tienes la primera rebanada no te vas a dar cuenta no vas a reconocer dónde estás y nunca vas a poder pasar ni al centro del sándwich ni a la segunda rebanada y entonces al final te vas a quedar siempre ahí en esa te vas a ya digo te vas a quedar enfangado en lo que es el meollo del sándwich es decir problema y problema y vaya y ahora como salgo de aquí como esto enfangado atascao 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 y no vas a ver salida y cada vez lo vas a ver todo más oscuro y todo todo más más difícil verdad mientras que si has empezado por el principio reconociendo mira señor aquí estoy y hay un versículo que dice este soy yo hay un versículo que dice que me llama la atención también dice Jesús lo dice apartados de mí nada podéis hacer o sea que no podemos hacer nada nos llama a reflexionar de que separados de realmente ¿qué hacemos? no podemos hacer nada no claro es decir pero a veces cuando las cosas nos van bien entonces ¿por qué? porque todos tenemos talentos hay que distinguir en talentos y dones ¿vale? talentos son cosas naturales o aprendidas que tenemos en nuestra vida y los dones son lo que nos da el Espíritu Santo y los ministerios los que nos el que nos da Cristo ¿verdad? Efesios 4 1 Corintios 12 etc pero todos tenemos talentos y hay gente que tiene talentos para organizar talentos para diseñar talentos para para llevar la economía y son talentos y son buenos talentos ¿verdad? pero simplemente los desarrollas tú tienes esos talentos bien los has aprendido o son naturales y te funciona hay gente que es un artista con las manos porque es un talento natural hay otro que por más que lo intenta aprender pues es como los chinos solo solo les alimitar pero pero crear algo no entonces esto esto es algo que y entonces con los talentos nuestros sin darnos cuenta creemos que podemos llevar nuestra vida cristiana yo soy muy organizado yo soy muy esto yo soy muy tranquilo soy no sé qué pero no funciona los talentos no funcionan es decir siempre necesitamos ayuda externa que es un poco lo que reconoce David en la segunda rebanada es decir señor necesito ayuda externa tuya por eso tú eres mi roca eres mi fortaleza tú me has ayudado siempre que he clamado a ti y tú vas a ayudar y vas a pastorear a tu pueblo es decir luego David lo extiende lo extiende más allá de su persona que cuando una persona tiene claro y reconoce quién es Dios normalmente deja de mirarse el ombligo y empieza a darse cuenta de que de que la obra de Dios se extiende mucho más a otra gente y eso es muy importante porque a veces nos pasamos demasiado tiempo mirándonos el ombligo y mirándonos a nosotros mismos y creer que somos la última coca cola en el desierto o el tapón del océano entonces y no nos damos cuenta de que hay mucha más gente y que Dios tiene para todos para todos y es un poco lo que reconoce David terminando terminando el salmo es decir señor todo esto lo has hecho por mí pero también lo vas a hacer para tu pueblo Israel así es y es para darle al final la gloria y honra que es así la gloria y honra es para él nosotros simplemente pues estamos ahí pero como lo dices tú ensanchamos vemos y es interesante ver como Jesús también nos da ese ejemplo de que él se daba por la gente ¿verdad? me llamó mucho la atención lo que tú decías de que las palabras de Jesús eran no vayan y cuenten nada sino porque él no quería que se dijera se divulgara con la demás persona sino hacer lo que hay que hacer el protocolo que hay que hacer pero no no mencionen nada y es importante el ejemplo de Jesús y nos enseña a que nosotros no tenemos que estar buscando nuestro propio protagonismo ¿verdad? sino darle la gloria al Señor siempre sí es que siempre va a funcionar así es decir por desgracia tenemos gente que busca fama fama y reconocimiento es decir pero Jesús era todo lo contrario Jesús tenía claro que lo importante era la obra lo que tenía que hacer y la obra era una obra de expiación de volver a reconciliar al hombre con Dios a través de pagar el precio en la cruz del Calvario con su sangre es decir el cordero una vez y para siempre entonces esto era lo importante para él todo lo demás fama riquezas o sea no le importaba no le importaba absolutamente nada y lo vemos repetidamente en sus declaraciones ¿verdad? no le importaba para nada sin embargo y a veces como que lo que hemos dicho muchas veces no hola ¿qué tal? bueno ¿cómo va la iglesia? bien ¿cuánta gente tienes? es decir hay que hacer un test de éxito o de fracaso ¿no? ¿qué proyectos tienes? entonces si tienes mucha gente y tienes muchos proyectos si tienes radio si tienes televisión si tienes no sé qué tú eres un triunfador y quien no tiene todo esto es un fracasado ¿no? entonces tenemos que darnos cuenta ¿por qué? porque eso es quedarnos en el centro del sándwich perdiendo de vista la primera y la segunda rebanada así es y Pablo también nos habla un poco acerca de eso y nos dice decía un versículo que él todo lo tomaba por basura ¿verdad? sí, sí empezaba a ver todos sus méritos y todas las cosas que realmente a la sociedad y al mundo en general le toma mucha importancia él lo tomaba por basura claro y yo creo que eso es algo que tenemos que tenemos que aprender es decir lo importante es mi relación con Dios y cómo mi relación con Dios afecta a los demás y afecta a esta sociedad lo demás mira si soy famoso soy famoso si no soy famoso no soy famoso es que me trae sin cuidado si tengo o no tengo porque porque al final para los hombres hay un problema y es que con los hombres subes y bajas en cuestión de minutos es decir ahora estás arriba y ahora estás abajo así es ahora eres fantástico y mañana dices algo y estás abajo del todo y todo el mundo te machaca y ahora con las redes sociales mucho más rápido ¿no? por lo tanto ¿qué es lo único seguro? ¿qué es la roca? sí ¿qué es la fortaleza? mi relación con Dios entonces esa es la que tengo que cuidar que es la base del salud claro sí y además luego eso es lo que voy a extender al resto del pueblo al resto de la sociedad al resto de la iglesia al resto de la gente es decir mi relación con Dios sí y podríamos concluir entonces Willy diciendo de que nuestra relación con Dios es el fundamento es la base ¿verdad? para poder impactar o transmitir el mensaje del evangelio y poder llegar a otros y es importante ¿verdad? la base el fundamento sí bueno decirle a la gente que este salmo lo hemos titulado así sándwich porque el sándwich siempre te va a llegar así entero rebanada superior rebanada inferior y el interior lo que cada uno tendrá ahí sus cosas uno tendrá unas cosas y otro tendrá otras pero el sándwich te va a llegar siempre entero completo ¿vale? entonces al final la parte de arriba a veces la podrás quitar a veces no la parte de abajo nunca la podrás quitar pero tendrás que tendrás que tratar con el sándwich completo porque si crees que solamente vas a poder tratar quitarlo de dentro y quedarte con las rebanadas pues va a ser muy complicado sí así es Willy se nos ha acabado el tiempo muchas gracias por tu visita a todos los que nos escuchan y nos ven por los medios quiero decirles que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima hermano Gracias.